Presentamos la historia viva del gimnasio moderno, presentamos el noticiero de la comunidad gimnasiana. Esto es La Raqueta, periodismo gimnasiano. Los grandes se fueron a excursión. Nunca antes una excursión del gimnasio moderno había llegado a más de 6 mil kilómetros de nuestra raqueta. Sí, por primera vez en la historia del colegio, el destino de una excursión pisó territorio turco. 27 estudiantes del gimnasio moderno llevaron el verde y el naranja de nuestra bandera a la antigua Constantinopla, hoy Estambul, milenario punto de unión entre las culturas de Oriente y Occidente. Pero los de 11B no fueron los únicos que salieron de excursión. Nuestra bandera también fue puesta en alto por los otros undécimos que visitaron Chile y Argentina. Y los de décimo estuvieron en Costa Rica y Perú. Nuestra bandera también fue puesta en alto por los otros. Las excursiones del gimnasio moderno son la mejor oportunidad que tenemos los gimnasianos para poner en práctica la disciplina de confianza, porque finalmente el colegio empieza cuando salimos de Los Pinos. Informo para La Raqueta, Daniel Campuzano. Gracias. Gracias.